Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy TongaNFT, canal dedicado a todo lo que es el mundo de las criptomonedas. En este caso, gente, vamos a hablar sobre cómo analizar los tokenomics de un proyecto. Es de suma importancia también que se vea en esta lista de reproducción, porque los tokenomics no es lo único que ustedes tienen que analizar de un proyecto. Hay muchas cosas. Acá les dejé herramientas, les dejé también cómo hacerlo de manera manual a lo que son los análisis. Así que esto es de suma importancia que ustedes agarren toda esta herramienta a la hora de analizar lo que es un proyecto. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es el tokenomics. Antes vamos a tener que repasar ciertos conceptos. En este caso, bueno, puse 240 millones. Ahora lo van a ver por qué, pero es más o menos como para que ustedes empiecen a entender estos tres conceptos que son de suma importancia a la hora de analizar un white paper y que si vos no sabes qué significan, es muy difícil que entiendas cómo hacerlo. Bien, lo primero que tenemos acá es el TGE. El TGE es la liberación inicial. Cuando un proyecto, por ejemplo, te dice, mirá, tengo destinado estos 240 millones para lo que es el equipo y tengo un TGE, un TGE, disculpen, TGE del 10% de ese cuenta. Bien, esto que significa que automáticamente apenas se lista el token, el 10% de ellos ya lo van a recibir y lo van a poder vender. En este caso recibirían 24 millones, cosa que es muchísimo. Después, bueno, hay que ver también el supply y todo. Pero qué pasa? Esto acá lo hacen normalmente los proyectos que quieren ya sacar una tajadita del principio. El TGE es lo que por lo menos a mí no me gusta. No debería haber TGE. Los proyectos lo que tienen que tener es un besting largo y que si está bloqueado, mejor todavía el TGE. Como yo les dije, es algo peligroso. A mí no me gusta. Ya vi unos cuantos proyectos como CryptoWars en su momento que tenían TGE y lo único que hacían es apenas se lista el token, la gente entraba a comprar y ellos vendían, 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 vendían y es para lo que está hecho. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre qué es el besting. El besting es una liberación mensual. O sea, es como que vos estos 240 millones los tenés bloqueados acá. No podés sacar la cantidad como quiera. No es como podés ir y vender 200 millones. ¿Y qué pasa? Se te van a liberar dependiendo la cantidad de meses que tengas configurado el besting. Por ejemplo, si vos tenés configurado el besting durante 48 meses, para saber cuánto vas a recibir por mes, tenés que hacer 240 millones dividido 48. Que en este caso, si no me equivoco, ya había hecho la cuenta y te daba 5 millones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos únicamente, por ejemplo, hoy estamos en el primero de septiembre. ¿Qué significa? Que ellos recién el primero de octubre van a poder recibir 5 millones, el primero de noviembre van a poder recibir otros 5 millones, el primero de diciembre otros 5, el primero de enero otros 5 y así sucesivamente y van a terminar de cobrar todos sus tokens en 48 meses. Eso dependiendo de la cantidad que lo configuran. Así que creo que eso también es de suma importancia que mientras más largo, mejor. Y después, el tema de lo que es el bloqueado, bueno, es... Mira, en este caso vamos a ir a analizar lo que es mínimo de los marcos para entenderlo. En este caso, ustedes tienen que entender que no importa tanto la cantidad. Fíjate que acá, dentro de lo que es el equipo, tiene un 24%. Vos van a decir, che, tonga, es una banda un 24%. Ya eso es una bandera roja. Sí y no. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a ver, mira, lo tienen bloqueado durante 12 meses. Eso significa que ellos de esto acá no van a poder sacar absolutamente nada durante 12 meses. Y después, si vamos a ver, tienen lineal mensual. Esto es prácticamente el besting, solamente que te lo están diciendo con otras palabras, durante 48 meses. Entonces, si tienen un besting de 48 meses, van a terminar de recibir sus tokens en 48 más 12, 60 meses. O sea, en 5 años. Esto es muy importante que ustedes empiecen a entender que todos estos proyectos, cuando están planteados así a largo plazo, son los que por ahí suelen durar más tiempo, como lo vienen haciendo Milionomar, que ya está hace unos cuantos meses, más allá de lo que es la situación del mercado. Y después, por ejemplo, sí que tienen en algunas partes, por ejemplo, lo que es para marketing. Fíjate, 2 millones por adelantado, que no termina siendo absolutamente nada. Vos pensás que acá tiene destinado 250 y únicamente tiene de TGE 2 millones. Esto no es peligroso. Son dos cosas muy diferentes y hay que tener también cuidado con lo que es el porcentaje. Y esto de marketing también, bueno, es justificado para poder hacer conocer lo que es el juego. Y después, fíjate, 6 meses más de bloqueo. Entonces ellos en ningún momento van a estar pudiendo vender tokens. Ahora creo que ya después de los 6 meses creo que sí. Pero no importa. Es un tiempo muy prolongado. Fíjate, acá, mirá, lo que son los asesores también. Va a estar, o sea, se desbloquea durante 36 meses y recién a partir del mes 7. Esto es un investing de 36 meses y recién a partir del mes 7 se van a empezar a controlar sus 36 meses. Así que es de suma importancia. Están 7 meses sin poder vender ni enviárselo a absolutamente nadie. Bien, después tenemos, por ejemplo, estos Tokenomics acá que me lo mandó justo un suscriptor. Esto no sé si es un proyecto que está muy verde o qué, pero por lo menos ya esto le muestra falta de dedicación. Fíjate, no tiene especificación de cuánto tiene TGE, cuánto tiene investing, cuánto tiene bloqueo. No tiene absolutamente nada. Esto está hecho en dos patadas. Esto te lo hago yo en literalmente que media hora. A lo mejor, como les dije antes, el proyecto está muy verde. No lo conozco, sinceramente. Y esto del Hydro también tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo analicé mil proyectos, bueno, 999 se lo terminaron robando para no decirles que el 100%. Esto es algo que se utiliza muchísimo para los dueños del proyecto llevárselo. Así que háganle seguimiento a esto, pero como les dije, lo más probable es que termine casualmente siempre ganándolo lo que es el equipo o directamente ni simulan y se lo llevan. Así que esto también hay que controlar que de última, bueno, no sea algo tan, tan, pero tan grande. Y después, por ejemplo, el último que también lo hablamos el otro día en un video que le dedicamos acá en lo que es el canal. Justo hablando de este Boncripto. Hay que tener mucho cuidado cuando se inyecta tan poco en la liquidez. ¿Cómo vas a inyectar un 2% en la liquidez? O sea, le está dando al equipo un 10%, a la reserva un 10%, marketing un 3%, etc. Y únicamente un 2% en la liquidez. La gente que entra al proyecto no se va a dar cuenta. El problema va a ser cuando el equipo, la reserva, el marketing empiecen a cobrar token y empiecen a vender. Porque si vos únicamente inyectas 2 millones a la liquidez, cada token que se le empieza a desbloquear al equipo, reserva, etc. Va a tener un valor terrible. Yo el otro día te mostré cómo este proyecto que tiene un supply total de 100 millones. En este caso te venden 700.000 tokens, o sea, menos del 1% y te pueden tumbar prácticamente todo el proyecto. Te pueden hacer casi que un root pool con menos del 1% del total supply. ¿Y eso por qué? Porque inyectaron muy poco en la liquidez. Entonces el impacto es muy grande a la hora de la venta. Eso de todas formas te lo dejo en el otro video. Y también es muy interesante que todo esto vos sepas chequearlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de veces que a vos te pueden decir Sí, mira, esto está bloqueado durante tanto tiempo. Y te pueden estar cagando a chantas, te pueden estar diciendo mentiras. Entonces esto es muy importante que vos vengas acá, vengas directamente a lo que es la BCC, a la parte de lo que son los holders. Y hagas lo que es el análisis, que en este caso yo te lo dejé en este video de cómo ver si la liquidez está bloqueada. Se aplica exactamente a lo mismo para ver de manera manual por cuánto tiempo están bloqueados todo este tipo de contratos. Así que te dejo este video ahora en la pantalla para que lo puedas seguir viendo y aprendas a cómo hacerlo. Espero que te haya gustado lo que es el video. No olvides suscribirte, dejar un buen like y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.